Fuimos mucho más que nada, fuimos la mentira, fuimos lo peor Fuimos los soldados a la madrugada, por esa ambición Y ahora estoy en libertad, y ahora qué puedo pensar, en no volver a ser ese mismo día antes Y qué tristeza hay en la ciudad, amor, un sábado soleado Y en el centro de la estatua del dolor, me sentí parado Fuimos mucho más que todos reyes de la noche, de esta tempestad Si te bendí, si te robé, te traicioné, fue por uno más Y ahora estoy en libertad, y ahora qué puedo pensar, en no volver a ser ese mismo día antes Y qué tristeza hay en la ciudad, amor, un sábado soleado Y en el centro de la estatua del dolor, me sentí parado Fuimos perros de la noche, oxidados en tristeza y qué tristeza hay en la ciudad Amor, amor, un sábado soleado Y en el centro de la estatua del dolor, me sentí parado Me sentí parado Y quiero que querer, sin tener que lastimar, recordando que tu amor, se robó mi dignidad Olvidémonos los dos, no volvamos a empezar ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?